¿Cuándo damos este fin de semana? Un municipio bellísimo en el suroeste, donde se hacen las fiestas del cacao. ¿Y hay que llevar cacao o hay que llevar parva para el cacao? No, con ese cacao y todo basta. Con ese tenemos, en Támesis, el próximo viernes vamos a estar grabando nuestro programa Destino Paisa. Y hay una programación sensacional, ¿qué tenemos, Jofro? Hay artistas, hay música, entrevistas, vamos nosotros, ¿quién más quiere? Por supuesto, y la fiesta la hacen ustedes. Toda la gente de Támesis y el suroeste antioqueño están invitados 12 del día en el parque principal. Allá nos vemos, en Támesis, papá. Cacao, pero caliente, compadre, yo lo llevo, yo lo llevo. Vamos, es una cara de cacao que tiene, mijo.